Seguimos señores, vámonos ahora al detalle de las informaciones de este día y también a los comentarios. Bueno señores, el presidente Luis Abinader designó a una funcionaria y también había designado en días anteriores a otro funcionario. Pero aquí nos están informando las designaciones de algunos funcionarios y uno se entera abriendo portales y cosas y revisando, pero no, no se está informando. El presidente Abinader designó a la historiadora Reina Rosario Fernández como la directora de fomento e identidad nacional del viceministro exterior para las comunidades dominicanas en el exterior. Una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida está contenida en el Decreto 175-21 con fecha del 18 de marzo, donde se establece que queda sin efecto cualquier designación realizada en este cargo mediante decreto o disposiciones administrativas. Al momento de ser designada a Rosario, se desempeñaba como directora del Museo Nacional de Historia y Geografía y Geografía, puesto en el que fue designada hace unos siete meses. Tras conocer el decreto, la historiadora agradeció al presidente Luis Abinader su designación. O sea, ella estaba como directora del Museo Nacional de Historia y Geografía. La quitaron y la pusieron como directora de fomento e identidad nacional del viceministerio para las comunidades dominicanas en el exterior. Esos son cambios que se hacen. Uno no lo entiende, pero ahora hay que esperar que Abinader nombre un nuevo director o directora en el Museo Nacional de Historia y Geografía. Pero, además de todo esto, señores, tenemos la información de la designación y ya la puesta en marcha de un nuevo administrador del mercado dominicano de abasto agropecuario, de Mercadón, que fue designado ahí, Sócrates Díaz Castillo, designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 184-21 del pasado 18 de mayo. Díaz fue designado en sustitución de Gustavo Sánchez, quien falleció recientemente de COVID-19 tras dirigir la institución por varios meses. Señores, lo que no dijo nunca el gobierno ni aclaró es que no debieron designar a una persona como Gustavo Sánchez, un hombre de avanzada edad, en ese puesto. Fue tan grande la vergüenza para el Estado Dominicano, para el gobierno, que ni siquiera quisieron anunciar la muerte de Gustavo Sánchez. La gente no se diera cuenta que un señor mayor que debió estar tranquilo en su casa lo designaron en un puesto en el gobierno y fue a morir ahí. Durante el acto de posición del nuevo incumbente de Mercadón, el ministro de Agricultura acertó al nuevo funcionario a trabajar en favor del abasto y comercialización de los rubros agrícolas, ya que el Mercadón Santo Domingo juega un papel determinante en el sector. Ay, 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 yo le digo a ustedes, señores, que yo no entiendo cómo es que está este gobierno trabajando, cómo es que este gobierno, ay, eso está hasta un irrepetuo, murió ese señor y desde el gobierno nadie dijo nada, ya nombraron un nuevo, y ahora se sabe que él falleció, Gustavo Sánchez, porque están poniendo un nuevo en el Mercadón Santo Domingo. Señores, hay que estar vivos para ver cosas. Un gobierno que se le muere un funcionario y no emite ni una tarjeta de pésamo ni nada, y a veces usted ve que conozco algunos que mueren, tienen un ajetreo y una cosa tremenda. Yo no entiendo eso. Absolutamente nada estoy entendiendo de lo que está pasando. Pero sí quiero expresar que me siento con la satisfacción del deber cumplido, porque cuando recibimos la noticia hace un tiempocito de la muerte de Gustavo Sánchez, la dimos a conocer por aquí, y después yo tenía una preocupación porque dije, pero ven acá, el único medio que dijo que ese hombre murió fuimos nosotros. Después más nadie ha dicho que ese hombre murió. ¿Y qué pasó? Y me quedé con esa, con esa duda. Y hoy es que viene a confirmarse que ciertamente el hombre murió porque están designando un nuevo incumbente en el Mercasanto Domínguez. ¡Ay Dios mío! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! Pero esperemos que el caso de Gustavo Sánchez le sirva le sirva al gobierno de experiencia para que tomen en cuenta la edad de la gente antes de designarla en un puesto que vaya a afectar su salud.